Madrid es hoy la primera economía de España. Llevamos 25 trimestres consecutivos creciendo. Y me gustaría empezar por recordar algo que ya es sabido, pero que creo que no debemos olvidar en ningún momento. Y es que son los empresarios, con su creatividad, con su empuje, con la capacidad que tienen de arriesgar, y los inversores, con su apoyo a los proyectos empresariales, los que crean riqueza, prosperidad, bienestar y empleo. Y por eso yo creo que la responsabilidad de los que estamos en los poderes públicos es facilitar la actividad emprendedora, crear un entorno que fomente la libertad de emprendimiento. Y en la Comunidad de Madrid, desde luego, nuestras políticas van encaminadas a eliminar los obstáculos a la actividad empresarial para poder favorecer el crecimiento, el bienestar y, en definitiva, el empleo. Que en la Comunidad de Madrid, en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, van a encontrar siempre el apoyo, la confianza y el estímulo necesarios para que puedan hacer realidad sus proyectos. ¿Y por qué digo esto? Pues porque sabemos que de ustedes, de los empresarios, depende la prosperidad, la generación de bienestar social en toda la región madrileña, y por supuesto, algo muy necesario en estos momentos, como es la creación de empleo. Muchísimas gracias. Aplausos 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 ¡Gracias!